... Muchísimas gracias, ante todo, por lo expresado. Todos los amigos de este proyecto han muchas sobredosis, muchas inundaciones de noticias. ...hacer las cuentas, que eso ya es fatal. No entrar en acuerdos publicitarios con los anuncios. Bastantes. Yo creo que es una batalla que está perdida, pero me... ...el deseo de leer buenas historias. ¡Gracias!